Esta es la lista para la fecha doble contra Colombia y Ecuador, Gareca convocó 30 En total, las novedades, una novedad por línea Primero, Cáceres queda fuera de la convocatoria después de muchos años Gareca cambia al tercer arquero, ya lo habíamos dicho Hace rato Cáceres había perdido el lugar de segundo arquero Galeza está muy arriba de todos Y Carvalho, con los méritos del torneo local, se mete como segundo arquero Ingresa a Campos, ¿no? Le preguntaron a Gareca y dijo que básicamente era por el nivel mostrado en el torneo Campos campeón, más protagonista que Cáceres Y bueno, se quedó fuera sin jugar Campos, ¿no? Porque ni siquiera lo probaron mucho los amistosos No lo probaron, ¿no? Solo jugó a los Sparrow en su 20 un ratito Y bueno, en los entrenamientos a Gareca le habrá terminado de convencer Y la otra novedad es, bueno, la sombrita Ramos Que ayer parecía que tenía una lesión suave, que era por precaución Queda fuera la sombrita Ramos Ahora todos están preocupados, todos ya extrañan a la sombrita Que quieren a Rudiger Ramos Que están preocupaditos porque no saben qué va a pasar ahora contra... Contra Colombia Y ingresa Renzo Garcés, ¿no? Renzo Garcés y Carlos Zambrano por encima de Santa María Eso sí me llama bastante la atención Yo pensé que Santa María iba por encima de Zambrano Por... no tanto por nivel, sino por continuidad, ¿no? Pero Gareca no lo perdona a Santa María Esos dos errores puntuales no los perdona Y bueno, vuelve a apostar por el Káiser Y por Renzo Garcés que se metió en el partido de ayer La otra novedad es que quedó fuera, bueno, Andy Polo, el engreído Y se metió Flores, ¿no? Yo no lo había puesto ni en la lista Porque dije, bueno, Flores no va a estar de ninguna manera Al final se mete en la convocatoria Y la otra recontra novedad Ya la habíamos cantado Ruiz Díaz quedaba fuera Bueno, Ruiz Díaz quedó fuera Se sacó solo después de que no quiso venir Chao Pulguita, gracias por nada Te veremos posiblemente en las últimas dos fechas O si no ya para la Copa América que viene Porque a este paso no... Si va Perú va al Mundial Creo que la Pulguita se va a arrepentir de no haber venido a esta fecha Quedan los delanteros La Padula Valera y Ormeño Que en teoría ha entrado por la Pulguita Y también lo dijimos en la previa Farfán no había jugado nada Era el único jugador que no participó en estos procesos Y queda fuera la Foguita Farfán Yo no lo veía jugando en Barranquilla Yo lo veía más con minutos en Lima Después de bastantes partidos Que Perú va a jugar sin la categoría 84 No está ni Guerrero ni Farfán Para esta convocatoria La Padula se pone el equipo al hombro Será el 9 de Perú Y los suplentes Será el primer suplente Valera Y Ormeño como alternativa Vamos a ver que hacemos con ese en Barranquilla También quedó fuera Iberico Quedó fuera Bayón Ah y la otra recontra Novedad es que Jairo Concha Conchita Se metió a la convocatoria Nadie lo tenía El último que entró en la lista La primera lista no estuvo Estuvo en la extensión Y se metió Conchita a la fecha eliminatoria Contra Colombia y Ecuador Yo lo veo más contra Ecuador Pero vamos a ver Me parece que va como suplente de Yotum Me parece que sería la posición más adecuada Bueno y se metió Calcaterra Lamentablemente Bueno ya que importa Y eso básicamente 30 convocados Preocupación para Colombia La saga al final que practicamos Cambió totalmente Ayer por suerte probaron con Garcés y Calens Vamos a ver si Gareca sigue sorprendiendo Y lo pone a Garcés por encima de Zambrano Ojalá que Flores no juegue Porque me parece que ha demostrado bajo nivel Hasta Polo creo que mereció ser más convocado Que Flores en esta nómina Pero bueno Gareca tiene su argolla Y tiene su cábala con la orejita Y adelante Todas las fichas para la Padula Y vamos a ver a Valera ¿No? Ormeño Vamos a ver Pero yo creo que la primera opción es la Padula Y Valera va a tener minutos Va a ocupar el lugar de Farfán O sea va a entrar en el momento importante Que se lo necesite Y bueno puede jugar más minutos Y creo que ya terminó de convencer A Gareca Buena convocatoria 30 convocados Creo que no hay ninguna Nadie No hay nadie que no O sea ninguna ausencia Muy muy sentida Bueno Benavente Para sus Benalover El Pochito Dulanto Y de ahí nadie más ¿No? Quizás Santa María me sorprendió que no esté Yo pensé que iba a estar Aunque sea no para jugar Pero de relleno Y bueno vuelve Miguel Araujo ¿No? Así que estos son los convocados Veremos que once se puede armar Rápidamente yo daría un once Así sin hacernos muchos problemas Con Galeza en el arco Aldo Corzo por derecha Zambrano y Calen de centrales Nuestra dupla soñada Que todos pensábamos que iba a ser la dupla Y Marcos López sería la defensa Titular Sorprendería mucho Garcés Sería un cambio arriesgado Que puede ser que le diga a Gareca No le ha gustado mucho Garcés Pero como le dijo que era más Le gustaba por su polifuncionalidad Creo que lo está llevando Porque le servirá en varios momentos ¿No? Pero no creo que lo planeé poner de titular Va Zambrano para mí Este De todas maneras Va el Kaiser Zambrano Adelante Fijo Tapia Y Otún Peña Nadie los mueve Y Carrillo Cueva La Padula Es el once Que creo que está bien ¿Qué opinas sobre este once? Ya extrañan a su sombrilla Ramos Yo les dije en algún momento Lo van a extrañar Y bueno Llegó este momento justo en Barranquilla Y creo que es un partido Ideal para que Zambrano Se vuelva a meter en la consideración ¿No? Puede ser este Gareca Cuando castiga siempre los termina Perdonando en estos momentos ¿No? Por necesidad ¿No? Porque por méritos Zambrano nunca iba a volver Si Ramos no se lesionaba Así que es la oportunidad Del Kaiser Vamos a ver Qué pasa con Zambrano Y Calen ¿No? Por eso un cerrojo Un candado Y Colombia no entra por ningún sitio Y de alguna contra Un lanzamiento de Concha De repente Y La Padula O Valera O Calcaterra Vuelve a ser el efecto Calcaterra Y habilita a Valera Y sacamos un resultazo en Colombia ¿No? Todo puede pasar No diría que tenemos bajas sensibles Porque Ramos no es como que ¡Ah! ¿Qué tal? No perdemos a No perdemos a A Militao ¿No? Perdemos a Ramos Y bueno Está Zambrano Dentro de todo ¿No? Y pudo estar Santa María en la banca Pero Gareca ya lo borró